¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos una vez más a Gloria en la Cocina que es tu cocina. Si eres nuevo, eres nueva a mi canal, te doy la bienvenida. Si ya estás suscrito en mi canal, te doy las gracias por confiar en mis recetas. Hoy este día les quiero presentar una pechuga de pollo en chipotle, que miren, queda para chuparse los dedos, que yo sé que les va a encantar. Pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y listo estoy para mostrarles mis ingredientes. Estos son mis ingredientes. Especies lauris, chipotle en el adobo, ajo que ya viene bien molidito, caldo de pollo, aceite de vegetal y por supuesto la estrella. La pechuga queda delicioso, exquisito. Mujeres, manos a la obra, a preparar esta delicia en casa. Aquí estoy lista para agregar mi chile chipotle a mi licuadora. Estoy agregando más o menos 5 chiles chipotle. A esto voy a agregarle mis especies. Aquí tengo la cebolla molida, que voy a agregar. No sé si se puede observar muy bien en cámara. También voy a agregar mi polvo lauri, que le da un sabor especial a este pavo. Aquí voy a agregar el ajo, que ya viene molidito y cremosito. Y viene bien concentrado. Me gusta usar este tipo de ajo. Voy a agregar mi caldo de pollo. Y a todo esto voy a molerlo, que quede bien molidito. Me lo llevo a moler. Ya aquí mi todo está bien molidito. Se ha incorporado perfectamente. Ya estoy lista para agregar el aceite a mi sartén. Solamente voy a agregar dos cucharaditas de aceite de vegetal. Y con una servilletita voy a pasarla toda por el fondo y por los lados del sartencito para que no se me vaya a pegar mi pechuga de pavo. Agregando un poquito del caldito que hemos preparado. Y ya aquí voy a agregar mi pavo. Mi pavo lo tengo muy bien lavadito, muy bien secadito. Y ya aquí vamos a agregarle la salsa por adentro para que se consuma. Y por afuera. Queremos que esté bien mojadito de esta salsa. Que miren, esta salsa es lo que le da el sabor tan rico y tan especial a este pavo. Lista estoy. Nos vamos para el siguiente paso. Aquí ya he terminado. Ya estoy lista para taparlo. Ya he prendido mi horno a 350 Fahrenheit. Se va a ir por tres horas. Cada hora voy a estar mojándolo para que toda la pechuga absorba todo este aderezo. Nos vemos entonces en tres o cada hora. Nos vemos en una hora. Aquí en este platito quiero agregar más o menos tres cucharaditas de aceite de vegetal. Y unos cuatro a cinco chiles chipotles. Esto lo voy a moler muy bien molidito. Quiero que vean. Si no les gusta mucho el chile, entonces solamente agreguen uno o dos. Pero aquí en casa nos gusta mucho lo picocito. Y aquí voy a empezar a molerlo. Que quede bien molidito. Para que se haga como una pasta. Aquí ya la tengo perfectamente molidita. Y miren, si pueden observar, está bien hecha pasta. Con esto vamos a agregarlo encima de nuestra pechuga. Miren cómo quedó. Quiero mostrarles que acabo de sacar mi pechuga de pavo del horno. Miren, está a 150. Se va a ir una vez más al horno. Por una hora y media. Vamos a sacarla hasta que ya esté a 170 la temperatura eterna. En este momento voy a agregar un poquito de, del aderezo encima. Solamente encima. Miren, así. Y lo voy a volver a meter al horno. Queremos que todo esto quede bien, bien. Bien mojadito. Porque todos estos jugos le van a dar un sabor, pero delicioso. Entonces lo meto una vez más al horno y nos vemos en un poquito. Amigas, aquí estoy sacando la pechuga de pavo del horno. Miren nomás, esto ya está. Miren qué doradito. Ya estoy lista. Voy a dejarlo reposar un poquito antes de empezar a cortar y probar esta delicia. Miren. Miren. Aquí quiero partirlo y quiero que ustedes observen qué sabroso y qué tiernita. Miren la pechuga. Miren, se va cortando tan fácilmente. Esto ha quedado tan suavecito. Amigas, aquí ya he terminado con esta delicia. Miren nomás cómo ha quedado este pavo en chipotle. Miren, ha quedado bien suavecito y bien delicioso. Aquí tengo verduritas, pan que no debe de faltar, mantequilla, un poquito de arroz. Y esa es la parte que a mí más me gusta y más me encanta. Probar mis delicias. Vamos a ver cómo ha quedado, ¿eh? Porque esta casa huele delicioso. Ustedes saben que me encanta el chile, ¿eh? Vamos a ver cómo me ha quedado. Esta pechuguita está, miren, bien suavecita, bien tiernita. Y yo ya quiero parar de hablar porque ya quiero probar esta delicia. Permiso. Miren, está picocita, más no es tan chilosa que diga uno, no me lo puedo comer. Tiene un sabor ahumado tan delicioso. Delicioso y exquisito. Permiso. Esto definitivamente que quedó para chuparse los dedos. Espero que lo puedan preparar en casa. Ya viene el día de acción de gracias. Miren, eso es algo delicioso y exquisito. Muchas gracias por darme tu tiempo, por darle play a este video, verlo de principio hasta el fin. Te lo agradezco de todo corazón porque sin ustedes, pues, no existiría Gloria en la cocina. Si te gustó y te encantó mi receta, por favor, inscríbete, dame like, comparte mis videos en las redes sociales para que la gente conozca a Gloria en la cocina y sus delicias. No se les olvide a presionar esa campanita para que cada vez que yo suba una receta nueva, seas notificada y notificado. Y yo te doy las gracias de todo corazón. Yo me quedo con mis delicias, pero no sin antes, deseándole a cada uno de ustedes mucho amor y paz. Y miren, discúlpenme, pero yo me quedo con mis delicias. Adiós. 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 Adiós.